¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal, el día de hoy estamos en Assassin's Creed Origins, pero no es un capítulo como tal, hoy les quiero platicar algo muy curioso que me pasó el día de ayer, como ustedes ya sabrán, pues yo me pongo a jugar Assassin's Creed Origins fuera de cámara para estar leveleando al personaje, haciendo misiones secundarias, conquistando campamentos, etc, 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 ¿no? Pero el día de ayer ocurrió la cosa más curiosa que te pueda ocurrir en la historia de los videojuegos, y quiero aclarar que esto Ubisoft ya lo había anunciado que iba a pasar, Square Enix también lo anunció, que en Assassin's Creed iba a salir una actualización de Final Fantasy XV, o sea, iba a ser como una especie de cameo en el juego de Assassin's Creed Origins, pero la cosa es que yo estaba jugando y ni siquiera me lo esperaba, ocurrió de una forma demasiado random, y lo que pasó fue lo siguiente Yo iba caminando por ahí cuando de pronto chequé el mapa, y normalmente los marcadores que aparecen en el mapa son de color blanco, o de color como azulado, pero en esta ocasión apareció un marcador de color verde, entonces desde ese momento ya era sospechoso Lo que hice fue, lo que haría cualquier persona, ir al marcador de color verde, y esto desató un evento Por todos los dioses, un mensaje desde el cielo Es como si Ra hubiera descendido sobre nosotros En este evento, Bayek ve que cae un meteorito del cielo Y obviamente pues te diriges lo más rápido que se pueda Hacia el lugar, a la zona de aterrizaje, y cuando llegas ves esto Un pequeño meteorito Que le salen algunas esporas medio raras, pero en realidad lo importante no es el meteorito Lo importante es que el meteorito daña esta estructura Y esta estructura a su vez Revela El daño revela esta entrada secreta Cuando entras, la primera vez te encuentras con una pared, una puerta, una entrada Con un jeroglífico medio extraño Que hace referencia al reloj del sol Al reloj solar que está aquí, cerca del mismo lugar Entonces es un misterio que tienes que descifrar En realidad no tiene mucha ciencia Cuando la sombra del obelisco se pone sobre uno de los puntos De los tres puntos marcados en el mapa Se abre una compuerta que revela un cristal De color azul al que le tienes que dar de flechazos Tres flechazos fue lo que yo le di, si mal no recuerdo Y cuando le das esos flechazos Empieza a ocurrir algo demasiado extraño Parece que funciona ¿La luz llega hasta los dioses? Todas esas luces y cosas raras que empiezan a aparecer Son solamente El comienzo De este cameo tan interesante que tiene el juego Porque lo que tienes que hacer es regresar otra vez a la entrada secreta Donde estaba el jeroglífico Y cuando entras te encuentras con un camino Iluminado de color azul Eso ya es sospechoso No existen las luces azules en el antiguo Egipto Entonces eso ya estaba demasiado sospechoso Y cuando avanzas Te das cuenta que Hay como una especie de prisión de luz Y hay un espectro Algo que parece como un espectro adentro ¿No? Ah, de verdad Créanme Yo cuando lo vi Me emocioné demasiado Porque no me lo esperaba No me lo esperaba que Que fuera esto Pero bueno Cuando te acercas a esa prisión de luz Ocurre lo siguiente ¿Qué? Reconocen al personaje, ¿no? Si vieron la serie de Final Fantasy XV Y si no la vieron, aquí abajo en la descripción te dejo la lista de reproducción de la serie Para que la veas, porque es muy, muy buena Es uno de los mejores juegos que salieron este 2017 Y que lo hayan combinado con Assassin's Creed Origins Que es otro de los mejores juegos que salieron en el 2017 Es de realmente épico Lo mejor de todo es que aparece Ardín de Final Fantasy XV Haces esas maniobras extrañas que te quedas con cara de ¿What? Pero lo más chistoso de todo es que este Nunca, en realidad nunca tiene contacto con Bayek Porque Bayek se esconde Obviamente tiene miedo de algo que no conoce Pero lo mejor de todo es que Ardín te deja Una espada Un escudo que son este precisamente, déjenles enseño Te deja esta espada Que es la espada, una espada de las que tiene Noctis Una de las tantas espadas de Noctis Te deja este escudo Que también está buenísimo O sea, armas de Final Fantasy, ¿no? Te deja armas de Final Fantasy XV Normalmente este tipo de cosas las tendrías que meter con mods a un juego Aquí no Aquí las tienes realmente Tienes una espada de Final Fantasy XV Tienes un escudo de Final Fantasy XV Y además te dan esta especie de bizarro Esperpento Combinación de camello con Chocobo Un Chocomello Un mello Choco Yo no sé Un came Choco No sé Es una especie de combinación de camello Con Chocobo Una criatura mítica, ¿no? Esto está buenísimo, de verdad La espada, las armas son legendarias Obviamente, vean La espada es la indomable Y la espada El escudo es la indomable Y la espada es la de La espada de Artema O sea Salud por golpe crítico Es muy bueno Tienes a este Cue Tienes a este Cue Que es un Chocobo camello Dice esta enigmática criatura Solía utilizarse Para hacer carreras Debido a su gran velocidad Sí No más que los Chocobos En realidad solo tienen dos patas Este tiene cuatro Y aparte tiene pezuñas Como las de un camello Así que Bueno Sí, tiene patas igualitas Que las de un camello Es una fusión, ¿no? Está buenísimo La verdad Que a mí me sorprendió mucho Este es un detalle Que quería compartir con ustedes Porque El día de ayer Lo grabé Con la función De la Playstation 4 De que graba Los últimos 15 minutos De gameplay Alcanzó a quedar todo grabado Y dije Este se lo tengo que enseñar A los suscriptores Porque es algo Que me hubiese encantado Hacer en capítulo Desgraciadamente no se pudo Pero bueno Aquí está el video Para mostrárselos Lo que ocurrió Por si se preguntan Cómo es que obtuve Estas armas legendarias Tan épicas La espada de Noctis Se ve Fabulosa La verdad El camello este Creo que me lo voy a quedar Para siempre Mi pequeño Chocobo Así que nada Ese es el detalle Que les quería compartir Fue algo muy casual Les digo Yo ya sabía Que iba a haber Un cameo De Final Fantasy En Assassin's Creed Origins De hecho Hay un cameo De Assassin's Creed También en el juego De Final Fantasy XV Que también Está muy interesante Así que nada Pues este es un Pequeño tip Que yo les quería compartir Si tienes Assassin's Creed Origins Y tienes tu conexión A internet Para actualizarlo Pues ya deberías Estar buscando Esta nueva actualización No sé si tienes que llegar A cierto nivel O tienes que avanzar A cierto punto De la historia Para que te desbloqueen Ese regalo Porque es un regalo Tal cual Es como un regalo Navideño De Square Enix Y de Ubisoft De hecho Si se dan cuenta En la parte de arriba Del arma En la esquinita Superior derecha De las estadísticas Aparece un regalito Eso significa Que son Son items de regalo Jamás los vas a volver A tener en la vida Estos que tienen Este símbolo Significa que se compran Con este dinero Y estos que tienen El símbolo de Ubisoft Significa que se compran Con los puntos de Ubisoft O sea Cada uno tiene su forma de ser Pero estos definitivamente Los tienes que conseguir Lo más pronto posible No sé si se vayan a quedar Permanentemente O solo sean por evento Si tienes el juego De verdad Avanza lo más pronto Que puedas en la historia Para que te los consigas Yo hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden de dejar su like En la parte de abajo Para seguir apoyando La serie de Assassin's Creed Origins Que se va poniendo Cada vez mucho Pero mucho Más interesante Síganme en las redes sociales Para que se enteren De lo nuevo Que se va subiendo Al canal Pongan la campanita De las notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando subimos Nuevo video Pero pues no está de más Seguirme en las redes sociales Porque ahí aviso Cuando subo nuevo video Y YouTube A veces la caga Y no avisa ¿No? Pero así está la situación Yo me despido Por el día de hoy Amigos míos Y nos vemos la próxima Bonita espada En serio Guau 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 Gracias Ubisoft Gracias Square Enix Gracias Eso está realmente épico Realmente épico ¡Gracias!